Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Laura Moreno y estoy muy contenta por estar en otro video aquí con ustedes. El día de hoy les voy a hablar sobre qué aceites esenciales traigo en mi bolsa. Mis aceites esenciales de doTERRA los tengo divididos. Unos los traigo en esta bolsita que me gusta mucho porque aquí tiene apartado pues para poderlos guardar parados y también me da espacio para poder meter otros más. Otros que son estos cuatro, los traigo así sueltos como en las bolsitas que tienen las bolsas para meter por ejemplo el celular o así. Entonces pues bueno, les voy a ir explicando el por qué cargo con cada uno de estos. Por ejemplo, de estos cuatro que traigo sueltos, traigo el TERRA SHIELD que es nuestra mezcla repelente. Yo soy muy dada a que todos los zancudos que existan me pican a mí. Entonces lo que a mí me gusta de esta mezcla es que por ejemplo yo noto cuando me lo pongo aunque haya muchos zancudos alrededor o muchos bichos, nunca, o sea, sí como que se acercan pero luego luego veo cómo se alejan, ¿no? Entonces me gusta porque una, pues no es algo tóxico para el medio ambiente y tampoco para mí y tampoco los estamos como matando, ¿no? Solo los estoy ahuyentando pues para que no se acerquen a mí y evitar que me piquen. Bien, otros de los que traigo así sueltos es este ONGAR que este spray es sanitizante de manos. Entonces a mí me gusta mucho pues porque está bien práctico poderlo traer en la bolsa y ante cualquier cosa pues con eso me limpio las manos o limpio las superficies. Entonces es súper seguro y pues como les decía, estos aceites los podemos usar en cualquier persona, ¿no? Entonces que si las niñas, mis sobrinas traen las manitas sucias, sin problema podemos usar esto también en ellas. Entonces pues para mí sí es como un súper básico siempre traer algo con lo cual poderme estar limpiando las manos. Otra de las mezclas que traigo fuera de mi bolsita es esta, que es el Deep Blue. Este a nosotros nos ayuda muchísimo para las cuestiones de dolores musculares, pero a mí en lo personal me ayuda muchísimo con los dolores de cabeza. A mí tienden a darme dolores de cabeza una o dos veces al mes y son dolores muy fuertes. Entonces cuando no logro como que se me quiten con lo primero que uso que ahorita les voy a decir, uso este Deep Blue. Aquí pues lo traigo este el aceite con aceite de coco fraccionado pues para poderlo usar tópicamente. Este y pues bueno, a mí la verdad es que me funciona súper bien, entonces sí es así súper súper básico para mí traerlo en la bolsa. Otro que traigo fuera es esta mezcla que pues bueno, es una mezcla que yo hice con aceites esenciales. Por aquí yo le puse para qué es, para lo que sirven. Entre sus componentes lo que traen es el tanaceto azul. También tiene copaiba y tiene varios aceites que la verdad es que es un aroma que a mí me gusta mucho. Entonces me encanta cómo huelen. Lo que yo hago es que lo aplico en muñecas, como que lo froto un poco y lo inhalo. Tiene un olor impresionante y para alguna de las cosas que me ayuda es en la parte emocional, que fue con la finalidad que yo hice esta mezcla, pues es que me ayuda con el tema de la abundancia, de la estabilidad, de tener fuerza y seguridad en mí misma para pues bueno, ayudarme a estar avanzando conforme van presentándose las circunstancias, ¿no? A mí es algo que me gusta mucho de estos aceites, que una aparte, o sea, no solo tienen un solo uso, ¿no? Pero además podemos nosotros crear en base a lo que nosotros necesitamos o queremos o estamos buscando. En este caso yo en la parte emocional leí de todos estos aceites y vi que podía ser una mezcla muy maravillosa. Este, entonces fue lo que hice y esa sí la traigo en mi bolsa para estarme la aplicando, este, pues durante el día, ¿no? Y pues bueno, pasamos a los que traigo aquí en esta bolsita. Como les decía, me encanta a mí esta bolsa porque, pues bueno, es especial para esto. Este, y tiene el espacio para mí, pues perfecto para traer como la cantidad de aceites necesarios, sin traer muchísimos más. Este, pero, este, pues son aceites que sí me sirven muchísimo. Les voy a ir diciendo, por ejemplo, tengo la menta, que la menta me ayuda mucho. Cuando empiezo con el dolor de cabeza lo que hago es que aplico la menta y después aplico la lavanda. Lo aplicamos, pues lo que nosotros le llamamos es aplicarlos en capas. Entonces primero aplicamos un aceite, después aplicamos otro. Por lo regular, pues los aplico por aquí, que es donde siempre empieza el dolor y en la nuca. Este, y con esto, por lo general, logro que se me quite el dolor de cabeza. Cuando no lo logro, pues ya, para eso, este, pues estoy cargando el Deep Blue para que me ayude con el dolor de cabeza más intenso. Otros de los usos que tienen, por ejemplo, la menta, cuando está haciendo muchísimo calor, este, igual me lo aplico alrededor de la cabeza, en el cuello. Y es un aceite súper, súper fresco. Entonces a mí me ayuda como a no acalorarme de más, este, y a mantenerme a una buena temperatura. Por ejemplo, otro uso de la lavanda es que también es muy, muy bueno para la piel. Entonces, este, cualquier cosa que a mí me haya pasado, este, en la piel, o sea, un rasponcito, incluso algún piquete, luego, luego aplico la lavanda, este, y me ayuda muchísimo. Otro de los aceites que traigo es esta mezcla que se llama Intune o U-On-Task. Este, esta es la mezcla de la concentración. Es una mezcla que nos ayuda, literal, a estar enfocados. A mí me gusta, este, que cuando sí la uso, este, me doy cuenta como que acabo mis pendientes muchísimo más rápido, este, y todos como muy bien, ¿no? Y no se me olvida nada. Y es más, este, o sea, no es tan factible que me disperse como siempre. Entonces, para mí sí es, la verdad, una mezcla súper, súper básica, pues, para traer en mi bolsa. Otro de los aceites que traigo es esta mezcla, que es la mezcla PIS, que, bueno, como su nombre lo indica, pues, es el aceite, digamos, de la paz. Este, es un aceite que entre sus, este, ingredientes tiene aceites de madera y algunas flores. Entonces, lo que hace es que nos aterriza en el momento, ¿no? Este, o también si estoy muy estresada o muy enojada o algo que no sea como positivo, digamos, y que me esté sacando de mi equilibrio. Luego, luego uso PIS y la verdad es que es impresionante cómo me regresa como al centro, ¿no? Aparte, a mí el olor es uno de los aceites que más me gusta cómo huele esta mezcla. Este, y sí, o sea, de manera casi inmediata siento cómo me regresa a mi centro, ¿no? Entonces, pues, sí, es uno de mis aceites muy, muy básicos. Otro de los básicos es esta mezcla que es el Digest Zen. Este es nuestra mezcla digestiva. Entonces, por ejemplo, una, pues, yo padecí muchísimos años de problemas de colitis y, obviamente, pues, lo que esto conlleva, ¿no? Este problema es de estreñimiento, este problema es para digerir. Este, entonces, lo que yo hago, pues, siempre después de que hago como alguna comida pesada fuera de casa, aplico el Digest. O a veces, nada más, este, hubo algo que no me cayó bien o que mi cuerpo no lo recibió bien, por ejemplo, en el desayuno, a la hora que haya sido. Y si ando en la calle, pues, y me empieza la molestia, luego, luego me aplico esta mezcla en la boca del estómago y siento muchísimo la diferencia, este, y el alivio, ¿no? Entonces, yo que, pues, crónicamente tengo problemas digestivos, esta es una mezcla que a mí no me puede faltar nunca, ¿no? Otra de las mezclas que son de mis favoritas es esta mezcla Beautiful. Es una mezcla que salió, este, pues, especial de doTERRA. La verdad es que a mí me encanta cómo huele. Este, a mí me ayuda muchísimo para, este, elevar el estado de ánimo. Este, es como cítrico, pero tiene algo dulcecito, este, y algo, o sea, está como, es como un equilibrio perfecto entre todos los olores que a mí me gustan. Este, y la verdad es que sí disfruto mucho los días que lo traigo. Sí noto una diferencia de los días que me lo estoy aplicando, entonces, este, por eso fue que decidí que es uno de los básicos en mi bolsa. Por lo regular, igual, lo aplico en muñecas. Como tiene cítricos, es importante usarlo, pues, donde no me va a dar el sol. Entonces, por ejemplo, como hoy que traigo una blusa que está acá arriba, pues, lo aplico más abajo en la piel. Y, aparte de que lo voy a estar oliendo todo el día, pues, no tengo ningún problema con la fotosensibilidad de los aceites que contiene. Este, otros dos que traigo que me gustan mucho en esta presentación es las perlas de Ongard. Que, aquí está, vienen así. Y las perlas de menta. A mí, esta presentación de los aceites me parece practiquísima para la bolsa. Porque, pues, no tengo pendiente de que se me vaya a derramar el aceite, ¿no? Que la verdad es que en estos casi tres años que tengo usándolos nunca me ha pasado. Pero, pues, bueno, si tengo esta opción como muchísimo más práctica, pues, me gusta, ¿no? Entonces, les voy a enseñar, por ejemplo, cómo son estas perlitas. Es una perlita súper, súper chiquita, pero está bien práctica porque, por ejemplo, en esta perla lo que tenemos es un cuarto de gota del aceite. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que como súper limitar la cantidad de aceites que traigo en mi bolsa, por ejemplo, lo que hago es que yo saco el rolón de menta y lavanda de la bolsa y yo ya llevo mis perlitas. Entonces, si, por ejemplo, me empieza a doler la cabeza, lo que hago es que con los dedos la puedo tronar y me la aplico exactamente de la misma manera que aplicaría la menta. Pero, como sí traigo el Deep Blue, pues, también me lo puedo estar aplicando para el dolor de cabeza sin problema. También me gusta mucho de estas que, como la menta nos ayuda para la digestión, entonces volvemos a lo mismo. Si tengo que reducir la cantidad de aceites y para que yo tenga que decidir sacar el digestión, pues, bueno, continúo con mis perlas de menta. Entonces, si tengo algún problema con la digestión o si comí algo muy pesado, me tomo una o dos perlitas después de la comida y yo sé que me va a ayudar muchísimo con la digestión, ¿no? O si, por ejemplo, fuimos a comer y comí algo que está como muy concentrado en condimentos, la trono en la boca y me ayuda mucho como a quitar ese olor. También, pues, se siente súper fresco en la boca, que es algo que a mí también me gusta durante el día, entonces también esa es otra cosa para la que las uso. Y las perlas de hongar me gustan porque, pues, bueno, nunca falta que o nos duele la garganta o tenemos alguna molestia durante el día y no traigo ningún otro aceite como para el apoyo al sistema inmunológico. Entonces, empiezo yo sin duda a tomarme mis perlas de hongar durante el día y ya en la noche que llego a casa, pues, sé que ya, o sea, sí hago refuerzo con los aceites, pero ya es menor lo que tengo que usar. Entonces, a mí me gusta mucho este como para actuar de manera preventiva en cuando empiezo a sentir cualquier molestia. Y el último producto que traigo en mi bolsa es este, el Correct X, que a mí la verdad es que me parece un producto, este, o sea, mil usos completamente. O sea, no sirve para todo lo que te pasa en la piel, o sea, literal todo, ¿no? Este, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que fui a arreglarme las uñas y me cortaron, ¿no? Entonces, luego, luego me aplico el Correct X en ese lugar donde tengo como la heridita y me ayuda perfecto a que se regenere rapidísimamente, ¿no? Que si, por ejemplo, tengo algún brote que me salió durante el día y pues obviamente no estoy en mi casa, luego, luego aplico el Correct X en el brote y me ayuda mucho a que se desinflame, este, y en algunos casos yo ya necesito hacerme alguna otra cosa porque ya con la aplicación de esto durante el día me ayudó como a eliminar ese brote, ¿no? Este, todo lo que es piel, o sea, que si te raspas, que si te caes, que si un moretón, todo lo que sea que te pase en la piel es buenísimo. Luego, por ejemplo, en tiempo de frío, que a mí me da, este, mucha la resequedad de mis labios, pues aplico el Correct X, o sea, es increíble como se va como regenerando todo, ¿no? Entonces, para mí sí es un súper, súper básico traerlo en la bolsa, este, incluso hasta lo pudiéramos usar, por ejemplo, este, de crema de, de contorno de ojos en la noche, este, entonces tiene muchos, muchos usos y la verdad es que sí, es uno de los que sí, o sea, si, si saco alguno de las, de las cosas de doTERRA que traigo en la bolsa, este, sin duda, este no sale. Espero que les haya gustado este video, a mí la verdad es que sí me gustó mucho compartirles qué aceites traigo, por ejemplo, en mi bolsa en esta ocasión, este, y el por qué los traigo conmigo siempre y pues obviamente para qué los uso, ¿no? Espero que esta información les haya servido un poco, si tienen alguna duda, por favor, déjenmelo aquí abajo, este, suscríbanse a este canal si no lo han hecho y nos estamos viendo por aquí con nuevos videos.